En tanto que vecinos de la calle 12A por 27A de la colonia San Martín le reprocharon a la alcaldesa Sander Eli Vazcahuich que en campaña se haya comprometido a reparar esa arteria y que a un año de ser presidenta municipal aún permanece en pésimo estado. María Aurelia Pech indicó que la entonces candidata recorrió esa calle y sabe de las malas condiciones. Además hizo el compromiso de apoyarlos para que las familias tengan una mejor calidad de vida. Ya tiene más como de nueve años. Nueve años. Yo siempre lo he solicitado pero como no me apoyan los demás vecinos aunque vivan pero yo siempre he metido oficio y esta vez quedó que la sobrina de Sandy nos íbamos a reunir otra vez para ver si se abre la calle porque la verdad son varias familias que estamos viviendo aquí y ya cuando era noche pues está muy feo este pedazo. La presidenta vino en campaña por acá. Sí, sí vino por acá y nosotros le preguntamos si en qué forma nos puede apoyar con la calle y ella dijo que si nosotros la apoyábamos en todo pues ella nos iba a apoyar igual.